Oye, ¿cómo le explico a Elias lo de decir nazi? Porque me pregunta, ¿pero ellos entienden qué significa eso? Yo en tu chat nazi todo el tiempo, entonces me pregunta que... No, mira, tenéis que explicarle, yo creo que la forma de explicarle es como que es brígido. El nazi es como un brígido. Es como, tenéis que decir que es algo acuático. Es que eso es lo que no entiende, no entiende por qué, algo bueno. No, no es que sea algo bueno, tenéis que explicarle que no es que sea algo bueno, pero los nazi eran tan brígidos que eran acuáticos, po, güey. Hola, güey, a mala, güey. Yo creo que el barrio no entiende ni el concepto. Sí, es como rara, güey. Ponle un video de Mike Tyson y le decís, este güey es nazi. Pero ¿por qué es brígido? Sí, pero es que no es el concepto, no se está usando el nazi realmente. Es como, mira, ponte que la palabra nazi no existía y es como que el nuevo brígido. Haz una palabra localmente negativa, le quieres cambiar todo el significado y que se ocupe de forma diferente. Sí, po. ¿Todo lo va a explicar? Claro, eso es lo que no entiende. Claro, eso es lo que no entiende. Ya, vamos a cambiar las palabras. Vamos a empezar a decir brígida. ¡Brígida! No, 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 solamente quería buscar la manera correcta y explicarlo, que lo entendieron. No, eh... No sé. Pecho. Esto es pozo, güey. No, es que es literalmente eso, pues es como, no va el sentido de la palabra real. Cualquier güey dile que le inventó Goku, güey. ¿Te dices nazi un insulto? Sí, po, güeyón. Pero, por ejemplo, si a vos te digo saco güeya. Es un insulto, pero a ti te lo digo buena onda, po. Pero me sigo sentiendo igual de mal. Mentira, güeyón. A güeyonao. A ver, potero. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No va el sentido literal de la palabra. ¿Tú lo entiendes? Porque eres un sudaca de mierda. No, sí, yo entiendo. Pero me paso por el pelo. Pero vos, güeyón desarrollado como Absinthe el día al fin. No, no es para un güey desarrollado como Absinthe porque él es alemán, papito. Por eso, peor aún. Pero puta, la güeya, güeyón. Ya no digo más la güeya si yo no la inventé, güeyón. Me la pegaron. Porque todos los días están todos nazi, 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 nazi. Se me pegó la güeya, se me pegó. Pero es como decir brígido. Es lo mismo. Understanding. Mira, ahí está, ahí está la güeya. Mira, Paula. Tenéis que explicarle así. Nice se transformó en Nashe. Nashe se transformó a nazi, nice. Y Nashe igual, no. Así que nazi significa nice. No, no. No, Absinthe, ¿sabes lo que significa brígido? No, no sé. ¿Qué palabra en inglés puede ser? It's, no. Oh, fuck. It's not literal. We changed the significative of the word. Okay. So it's not like literal nazi. It's, eh, nazi. You should use a different word, I think. Mmm, es como insane. No quiero hablar más de esto, yo. Me ha infonado. I'm nervous, you know what to talk about. It's, it's like... Wow, insane. Because nazis were... Eh, brígidos. O sea, eran malos, pero eran brígidos. Puta la güeya, no sé qué decir ya. I don't know what to say, Alcet. I am so sorry. It's actually about nazis or what? No. No, 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 no. No, of course not, not, not. ¿Cómo le explico, chat? Es que esto en stream está muy malo, guam. Está muy mal. Es que esto en stream está muy mal. Esa conversación es todo lo que está mal. ¿Por qué yo tengo que estar explicando la palabra que usa todo el mundo? ¿Por qué caí yo en esto, guam? ¿Por qué a nadie le pasó? Paula, ¿qué hiciste, guam? Yo lo estuve en el Discord escuchando y me preguntó... Ay, pero ayuda. Está viendo tu stream, está viendo tu chat. Entonces me preguntó por qué la gente dice eso. Hi, Alcet. ¿Cómo lo puedo explicar? Let me... Let me think. Eh, it's like... Es como cuando pasa algo bueno. No, no, no. 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 No, tenés que... No, mira. Paula, tradúceme, Paula, tradúceme. Tradúceme en alemán para que me entiendan. Eh, tenés que decirle que no en el sentido literal de la palabra nazi. O sea, sí, pero porque aunque eran malos, eran unos brígidos, po, weón. Uy, está mal. ¿Y por qué está mal? ¿Qué significaba la palabra nomás eso? No, nosotros usamos... Sí, una nueva palabra. Mira, sacamos todo lo malo de la palabra. Y usamos la parte de que los güeyenes eran unos güeyenes brígidos, po. Si eran unos güeyenes brígidos. Por algo fueron brígidos, po, weón. Por algo están en la historia. ¿Understand? No. Tradúceme, po. Paula, weón. Con la chucha. Estoy terrible nervioso, weón. Está todo bien, Raquel, está serio. Es un... ¡Fuck! No es en la literal de la palabra. Nos modificamos la palabra porque los nazis eran malos, ¿sabes? Pero no usamos la mala palabra. Estaban brígidos, ¿sabes? ¡Nazis! ¡Nazis! No, es malo, es malo. Queremos cambiar. ¡Queremos cambiar! ¡Queremos cambiar! Es una mala palabra. ¡Queremos cambiar! Pero entiendes, no es la literal palabra. ¿Eh? No. ¿Ah? Ok. ¿Están muy bueno de mirar la cara? No, no. 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 No. No, no. No. Lo explica todo. Insane. Sí, ha hecho algo insane, pero no importa si es bueno o malo. No usamos palabras literales, ¿me entiendes? No quiero hablar más sobre esto. Baby, tienes que decir algo bonito a Raki, él está nervioso. Estoy nervioso como mierda. Creo que has explicado muy bien. Tu acento es muy americano. Gracias. Puedes hablar en inglés, lo que quieras. Si quieres hablar de algo, política o algo que quieras, estoy aquí. Estoy solo trabajando. Política. 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 Ah. Quiero verte sin tu profesor. Nooo. Estaba emocionado. No, tú. ¿Te gusta eso? Ojo, Paulita. Cuidado. Cuidado. No, pero... Dime tres meses, tres meses, y luego sin Polar. No. Sin Polar? Sin profesor. Ok, entonces, ¿estamos upset? Con amigos. Sí, sí. Ok. Es para el contenido, nada malo. No me gustan nazis. Fuck nazis. Bad nazis. Vamos a mutear medio de hoy de vergüenza. No quiero hablar más con ustedes. Los quiero mucho. Adiós. Se murió una amistad, la puta madre. ¿Por qué me ponen estas situaciones? ¿Por qué le tengo que andar explicando yo por qué le decimos nazi a un alemán? La situación de mierda. La situación de mierda. La pasé como el pico. Estoy sudado. Me han sido un hueón de la lec. ¿Qué tal? Frustrado. Frustrado para el pico, pues, hueón. Si miren, este hueón es un brígido, pues, hueón. Me sigue. Elias, you don't follow me. You motherfucker. Follow me on Twitter. Beautiful couple. Drinks wine. ¿Somos amigos de Upset, pues, hueón? ¿Y ustedes? Hueón, nunca me reí tanto. No, me extrañan los hueones siempre, hueón.